Música Hola mis hermosos y bienvenidos al canal Ahora no olviden suscribirse, comentar, dar like Y bueno pues hoy venimos con un trip store makeover Vamos a estar restaurando estas cositas que encontré hace algún tiempo en la tienda de segunda Ya se acerca Halloween, ya se sacan mis fechas favoritas Así que este video va a ser como tema de Halloween Como verán encontré este arreglito como de una brujita Ya tiene mucho que lo encontré, algunos de ustedes recordarán cuando lo encontré Y bueno lo voy a estar pintando, no sé todavía si lo voy a despegar Creo que no porque no quiero volverlo a pegar Voy a tratar de pintarlo así, ya si se me dificulta pues a lo mejor lo separo Pero voy a tratar de hacerlo tal y como está Nada más repintándolo Y bueno este, ay ya se me cayó Y bueno este otro es una letra, nada más la letra L Es así, no voy a pintar la parte de atrás porque como la pienso colgar así ahí como en la pared O sea la de atrás no se ve, entonces creo que la de atrás no lo voy a pintar Lo voy a dejar tal como está Este porque está ahí así como para colgarse Y bueno voy a tratar de hacer este como un tema de Halloween también Para que sean los dos de Halloween Y pues esa es la letra L, la encontré un día y dije Ay me la voy a llevar para, porque pues es la L de Laura Entonces de Laura Trep One Así que bueno vamos a hacer eso Este, y les digo desde ahorita si ven algún mosquito por ahí disculpen Tengo la puerta abierta Entonces este si andan como muchos mosquitos Estaba lloviendo hace rato y salieron como muchos mosquitos Y se van a decir pues cierran la puerta Pero no, no la quiero cerrar Así que bueno sin más ni más Empecemos Y bueno mis hermosos Estas son algunas de las materias que voy a estar ocupando Básicamente voy a gustar pintura de acrílico Tengo de diferentes marcas La marca no importa Tengo barniz, tengo este de brillo Y tengo este que es como match podge Entonces bueno es nada más como un sellador Mi paint palette Tengo brochas de diferentes tamaños Tengo unas súper delgaditas Unas más gruesas Tengo brochitas de esponja Tengo mis poscapites De estas delgadas tengo estas gruesas No sé exactamente que voy a usar para esto Ni que colores Más que nada quería mostrarles El tipo de cosas que voy a utilizar Conforme vayamos durante el video Estarán viendo exactamente que colores Y que utilizo de estas También voy a estar ocupando yeso Este viene siendo un producto Para cubrir todo en blanco Para tener toda una base blanca Y así que sea más fácil de pintar Bueno voy a empezar con este Voy a estar removiendo esto Traemos como pegamento Lo voy a yo que lijar para quitarle esto Si no lo voy a quitar con la mano Bueno vamos a quitar esta cosa también Es con lo que lo pusieron para colgarse Pero yo creo que lo voy a dejar así Sin nada No le voy a poner otra cosa de estas Ni este Lo voy a dejar así Este Y bueno vamos a pintarlo Esto de aquí Creo que lo voy a dejar así Tal y como está Ya si veo que me estorbo A lo mejor lo quito Pero este Si no igual nada más Como que lo pintaré Pero yo creo que lo voy a dejar así No sé que tal vaya a funcionar Porque a lo mejor me voy a estorbar Al pintar esto Pero bueno Voy a dejarlo así Que pensaba Como les había comentado Despegarlo Pero luego Pues tengo miedo Como está muy delgadita la madera Tengo miedo que se vaya a quebrar Entonces creo que mejor Lo voy a dejar así Y lo voy a pintar Tal y como está Así que bueno Pues vamos a empezar Otro tallador que utilizo Es este Es de este tipo Como de Spray De Ariosol No lo puedo ni abrir Este es Y bueno Este es con terminado Brilloso Terminado de glass Hay unos en mate Pero a mi me gusta este Entonces bueno Pues Este es lo que voy a utilizar Y este nada más Se rocía En lo que En lo que pintes Y pues te ayuda A que no se ve Ok So Así va quedando Como verán Lo hice con este acabado Porque quiero que se vea Como madera vieja No quiero Pintarlo completamente O sea al menos la ventana Entonces bueno Así lo dejé Voy a utilizar un poquito De esta pintura En gris Nada más para hacer Como unas manchitas Para que se vea Como más como desgastada Empezando a pintar La otra imagen Antes de empezar Voy a estar Lijando Para que pueda agarrar Bien la pintura Simplemente voy a Lijar Y luego ya Pinto De esta manera Nada más Para que Para que agarre más La pintura vaya Ahí está Ya Todo lijado Ahora sí Voy a pintar Pues bien Estoy pintando todo de blanco Para Este Tener una base Y poder pintar mejor Así cuando pongan los colores Pues ahora sí Que resalten más Y esto lo pude haber hecho Con Con el yeso Pero Decidí hacerlo así Como que No lo quiero tan opaco Entonces dije Bueno Así Iba a pintar los Los fantasmitas Y pues de una vez Usé la misma pintura Para hacer esto Porque como les digo No lo voy a dejar tan opaco Nada más Este Lo que es Una capita delgada Nada más Para que pesquen Las pinturas Nada más Como para hacer la silueta Pero voy a estar Utilizando este verde Para la cara Cho million Delgada Para que se ponen Pensé que no lo forbidden Nada más No lo pude haber hecho No soles Como una aplicação Gracias por ver el video. Y listo mis hermosas. Así quedó este arreglito. Me encantó el resultado. Es muy a mi estilo. Muy colorido. Muy de Halloween. Y pues sí. Así quedó. Espero que les haya gustado. Y pues ahora vamos con el otro proyecto que tenemos. Este ya nada más para finalizar. Como les dije lo voy a sellar con esta letra. Como les comenté antes. Esto no lo voy a estar pintando. Lo voy a dejar así. Voy a pintar nada más la parte de enfrente. Tengo una idea como de Halloween para esto. Algo así. Entonces bueno pues. Empecemos. Esto lo voy a estar yo creo que haciéndolo. A lo mejor me voy a ayudar con pasca pens. Y al final pues voy a usar mi sellador. Para sellar todo. Los dos proyectos que están haciendo. Pero sí. Vamos a empezar. Voy a empezar por poner yeso. Porque como está muy oscuro. Este sí lo quiero aclarar un poquito. Así que voy a empezar por ponerle yeso a todo. Para que quede más claro. Voy a empezar por ponerle yeso. 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 Y listo mis hermos Así quedó Esta fue mi idea Para este Nightmare Before Christmas Entonces Hice la cara de Jack Y el vestido O la Como la tela del vestido De Sally Entonces este Me encantó Me Si me salió mi idea Pensé que a lo mejor Iba a estar O sea Si se ve un poquito rara Porque obviamente Tiene pues este Hueco aquí Pero de todas maneras Creo que si se ve Lo que es Sobre todo este O sea El vestido de Sally Los colores Y bueno Pues aquí está la carita De Jack Entonces Está muy muy sencillo Creo Pero la verdad Si me gustó Creo que me gustó muchísimo Todavía está un poquito mojado No lo quiero tocar mucho Pero así quedó Y creo que quedó Muy lindo Y como les comenté La parte de atrás No la pinté Nada más pinto de frente Porque así si pongo la pared No mancha mi pared Aunque bueno Me pasé en algunas partes En la orilla Quise hacerlo esto Por si se ve Este Excepto lo de abajo No lo pinté Ahora que lo pienso Pero bueno Estas partes Si Entonces Oh no Me falta un pedacito aquí No me había Percatado de eso A ver Ahí está Porque hice como que La línea En estos Y en ese No lo había hecho Pero ahí está ya Pero sí Me gustó mucho Como quedó Creo que quedó Muy muy padre Entonces Pues déjenme saber Qué les pareció Y como les digo No hice Lo que es Los diseños No los hice en los lados Nada más Seguí como Bajé el color Y las líneas Pero el diseño Pues solamente Es en frente Pero creo que quedó Muy padre ¿Qué les parece? Bueno la brujita Así quedó Ya Con el barniz Igual Brillosita Me gustó Muchísimo En mi opinión Quedó mejor De como estaba antes Déjenme saber Ustedes qué piensan Siento que estos colores Están más vivos O sea es más a mi estilo Más como muy De caricatura Pero No sé Como cute Vean Le puse chapitas A los A los Fantasmitas La bruja Le cambié Su cara Le hice el pelo Más largo De otro color No sé Me gustó mucho Creo que quedó Muy muy padre La calabaza Igual le cambié El diseño Porque creo que La cara la tenía Como más para allá No sé Estaba como rara Y bueno La escoba La hice diferente Puse un poquito De plateado aquí Le puse un diente A la bruja Sus verrugas Está muy padre Creo yo Pero ¿Qué les parece? A mí me encantó Y esto lo puedo poner así Sobre algo O lo puedo colgar Ya que tiene esto acá Igual la parte de atrás No la pinté Para no manchar Donde lo vaya a poner Aparte pues no se va a ver Entonces pues no No lo sentí necesario Así que bueno Pero así quedó Me encanta Y bueno mis hermosos Así quedó Este proyecto O bueno Este par de proyectos La verdad Me encantó El resultado Están los colores Mucho más vivos Muy a mi estilo Porque ya saben Que a mí me gustan Los colores así vivos Los colores Así súper vibrantes Entonces Esa brujita Desde que la encontré Me encantó Pero yo dije Es que esos colores No, no van conmigo Esos pastelitos que tenía Y bueno Ese es el cambio Que le hice Y la verdad Me gustó muchísimo Me encanta como la madera Se ve como si estuviera Vieja o sucia Este Me gustó mucho Como quedó eso Inclusive Creo que con el gris Y el morado Como lo utilicé Y se ve un poquito Se refleja un poquito Verde que ya tenía antes Abajo Se ve como un poquito café No sé Como si fuera Como que estuviera Este oxidada O con tierno Me gustó mucho El tono que Que quedó Y pues este Ni se diga Estoy fascinada Con este proyecto La verdad Me gustó muchísimo Este Jack Skeleton Y Sally En la letra L De Laura Trevón Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Déjenme saber Si quieren que siga Haciendo más videitos De este tipo Yo la verdad Me divierto mucho Y bueno De vez en cuando Trato de hacerlos Ahora No tengo muchísimo tiempo De hacerlos Como lo tenía antes Sin embargo Me fascina Este Y me divierte Hacerlos Entonces bueno Dije no Definitivamente En mis días de descanso Voy a Voy a volver a hacer Mis arte Mi arte Porque la verdad Es que Ya lo extrañaba Pero déjenme saber Ustedes Que los preciado Los quiero mucho Los más Muchos gracias Muchos abrazos Cuidado mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber Cual fue su favorito Bye mis hermosos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!